sígueme en mis redes sociales como marlon smith sin ninguna de las vocales esto es marlon reacciona hoy vamos a reaccionar una tigreada una tigreada mcg soltera es el tigre que está rompiendo en nueva york aunque está expandiéndose a diferentes lugares república dominicana ecuador colombia perú todos esos sitios lo están conociendo muchísimo y quién soy yo para reaccionar una canción de él soltera mcg nueva york apoyando marlon reacciona que es así después de salir de un evento en república dominicana mcg decidió grabar un vídeo en la playa qué vídeo fue este qué vídeo fue este ese fue el vídeo dame ver dame nota ella prefiere estar soltera no hace coro con cualquiera dice que tiene lo de ella mami tú me tienes a pecha o no vaya para ningún lado quédate donde te vea ella prefiere estar soltera no hace coro con cualquiera dice que tiene lo de ella mami tú me tienes a pecha oye oye este tigre tiene un tono de voz un timbre de voz muy diferente que el rapea calmado pero se escucha diferente a lo que está sonando realmente hoy en día hacía falta una voz como mcg donde estaba mcg metido que lo que con el norte que el norte está apoyando a muchas personas pero donde estaba metido que yo no lo escuchaba había un coyote sonando durísimo pero mcg salió como de repente yo mierda y quién es este y tiene un timbre de voz durísimo tal vez por porque él canta con ese tipo de voz por eso que está haciendo estamos tan reconocidos no sé vamos a ir un 50 y 50 en un baby cuando tú quieras cuando tú quieras cuando tú quieras no me hace caso ella no coge consejos le dije mami ay no me dejes solo ella se fue y no me dejó un te quiero después que se la mente entero lo clau 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 bien pero me trata tan malo no me dejes solo i love you papi así que tú quieres que te diga ella quiere estar en la playa comiendo uva ella quiere estar en la playa comiendo oye me gusta el estilo de esta ella quiere estar en la playa comiendo uva es como el cantado de él me tripea porque es como algo ronco ella lo mamo bien pero pero como el tipo de voz ella lo mamo bien pero no me quiere como que ese es que le da el flow ah bruta a ti no te gusta huepa muchacha mierda eso es mala palabra me suga el daddy mierda la loca está matando con el jebo pero no tiene un sugar daddy me gusta ese coro ella prefiere estar soltera dice que no hace coro con cualquiera dice que tiene lo de ella me gusta el coro como que tranquilo suave pero se entiende mami tú me tienes aperchado no vayas pa ningún lado quédate donde te vea ella prefiere estar soltera no hace coro con cualquiera dice que tiene lo de ella mami tú me tienes aperchado no vayas pa ningún lado quédate donde te vea mcg soltera en una playa esto fue malo reacciona suscríbete dale like comenta es más suscríbete no comente suscríbete mcg boom